Música Muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder Como jacicas del árbol que caí esperando Humillada por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar En lo alto de la montaña solo hay silencio El viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes besan la punta del cerro Rumores de melodía solo se escuchan desde el romance Vimpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Viviré como el pájaro aquel Que se aleja buscando un hogar Como el viento que pasa y se va Y no regresa jamás Con cariño Te ha desengañado del comportamiento Que hoy me has dado a mí Ya no miraré tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí En lo alto de la montaña solo hay silencio El viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes besan la punta del cerro Rumores de melodía solo se escuchan desde el romance Limpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No por Dios Solo ruina y harás Y es mejor Que te vayas muy lejos de mí Tengo nueva ilusión Y mando este recuerdo Y tus padres Y burcio Y en la goma Zárate Verán ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.